Nos vamos a ir muy rápidamente a Carlet, en Valencia, porque allí unos promotores a nivel particular han cedido 28 viviendas a familias desahuciadas. Una de ellas tiene las llaves en su mano y va a poder entrar Virginia ya a vivir. Estás con Yolanda y con Carlos. Esas son las llaves. Esas son las llaves. ¿Veis las llaves que lleva ahora mismo Yolanda? Las llaves de su nueva casa donde vivirá junto con su marido a partir de ahora. Vamos a ver el piso de Yolanda contento, supongo. Muy contenta, muy emocionada, pero súper a tope. Bueno, ellos tienen dos hijos. Esta será, supongo, la habitación de tus hijos, ¿no? Sí, sí, una habitación de mis hijos. Una terracita y enseguida está el cuarto de baño. Porque, Yolanda, ¿cuál es vuestra situación ahora mismo? Ahora mismo, pues, mira, ahora, de momento, pues, ahora, nada más, la emoción que tenemos ahora, pues, muy bien. Pero la que llevábamos antes, pues, mal. Porque tú estás en paro y tu marido... Me ha ido cobrando la pensión. Y ahora mismo vais a pagar un alquiler de... 60 euros. Habéis optado a estas viviendas que os ofrece una fundación, ¿no? Una fundación Toda Ayuda a través de uno de sus promotores que están por aquí. Carlos... Carlos es de la fundación Toda Ayuda y el promotor Jesús. Jesús, bueno, supongo que para vosotros una satisfacción, ¿no? Sí, la verdad que es una gran satisfacción ver que a personas que lo necesiten podemos ayudarles de alguna forma dentro de nuestra pequeña disponibilidad que tenemos. Porque ellos, además, tendrán opción a compra, ¿no? Cuando, cuando... Es con una opción a compra, de tal forma que si mejora por lo que sea la situación, pueden optar a comprar la vivienda, que ya tiene su precio, que no va a subir. Y parte del dinero que están dando del alquiler será para, como si fuera entrada, para la compra de la vivienda. Pues ya veis, esta es una de las 27 viviendas aquí en Carlet que podrán ocupar personas que han sido desahuciadas, como es el caso de este matrimonio, o víctimas, o mujeres que hayan sido víctimas de la violencia doméstica. Un aplauso enorme para esta iniciativa porque es a nivel particular y hace falta, ¿no? Bueno, pues esos gestos en días como los que estamos viendo. Muchísimas gracias y que disfruten de su nueva casa, Yolanda y Carlos. Un beso.